Ahora. Volvemos con la información, con la llegada de las primeras dosis de vacunas Sinovac. Son cerca de 2 millones para ya iniciar el plan de vacunación masivo en nuestro país, con la presencia, como vemos en la imagen, del presidente Sebastián Piñera para la llegada de este cargamento que salió desde Beijing, China, tuvo una escala intermedia ahí en Sydney, Australia, para ya aterrizar entonces en nuestro país con esta ruta mencionada anteriormente, con este primer cargamento ahí en el aeropuerto de Santiago, aterriza en un lugar estratégico cercano a una bodega donde se va a realizar la fiscalización de parte del servicio de aduana, revisando por cerca de 30 minutos estos contenedores, la documentación también de carga, comprobando los respectivos timbres, impuestos, en fin. Luego de esta inspección, cargamento será trasladado hasta la empresa Perilistic, ahí en la calle Rodrigo Agraia, en la comuna de Macul. Ahí en ese lugar será recibida por personal de la Central Nacional de Abastecimiento y ya con la posterior distribución. Daniel Hilares, vuelvo contigo con la imagen y lo que está ocurriendo en estos momentos, 10 de la mañana con 3 minutos. Así es, el Boeing 787, Dreamliner, de los más grandes que tiene la compañía Latam, ya está instalado sobre la loza, la plataforma número 4 del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, iniciando el proceso de descarga de estas 2 millones de dosis de la vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, que ha llegado a nuestro territorio durante esta jornada y que, por cierto, va a continuar la distribución de esta vacuna el día domingo, cuando llegue un segundo vuelo con otras 2 millones de dosis. Serán 4 millones de dosis, entonces, que se van a sumar a las ya distribuidas en nuestro país del laboratorio Pfizer-BioNTech, que hayan sido aplicadas a funcionarios de la salud, particularmente a quienes se desenvuelven en unidades de pacientes críticos y también avanzando hacia los residentes de centros de larga estadía, adultos mayores, que también han sido parte de este proceso de vacunación con la inoculación de la vacuna Pfizer. En este caso, la vacuna de Sinovac también podrá ser utilizada en adultos mayores tras una actualización de la autorización de uso de emergencia que ha elaborado el ISP, actualización realizada por el Ministerio de Salud en la jornada de ayer, que ha autorizado el uso también para mayores de 60 años, entendiendo que, en primera instancia, la recomendación del uso de esta vacuna en Chile por parte del regulador, el ISP, quien regula la importación de medicamentos y uso de los mismos en nuestro territorio, había sido desde los 18 hasta los 59 años de edad. Pero los resultados es que ha otorgado esta vacuna en su aplicación de fase 3, el ensayo clínico, es decir, la inoculación de voluntarios en diferentes latitudes, pero, importante, también se realiza en nuestro país. Y es por eso que estos resultados han generado la confianza del Ministerio de Salud de avanzar un poco más en la recomendación que ha dado el ISP y autorizar su uso para los adultos mayores. También se suma, entonces, a la vacuna de Pfizer, que también está autorizada para adultos mayores. También ha sido evaluada en nuestro territorio la vacuna elaborada por AstraZeneca, que también tiene ensayos clínicos en Chile, a través de la Universidad de Chile y sus diferentes campos clínicos que están testeando esta vacuna, que también ha sido autorizada. Por ende, dentro de las próximas semanas podría también llegar embarques de aquella vacuna, de aquel ensayo clínico. Comienzan ya a instalarse las escaleras en las zonas, y les comentaba que por sector trasero de esta aeronave y el delantero van a bajar dos containers, uno por cada puerta. En cada uno de estos containers vienen cinco contenedores más pequeños que distribuyen, por cierto, las dos millones de dosis. Será un millón dividido en cinco contenedores, que comienzan ya a aparecer ahí en la imagen cuando se levanta la cubierta de la aeronave para poder retirar el sector de carga. Y así también el propio presidente de la República, el ministro de Salud, las autoridades de la Embajada China comienzan a tomar posición más cerca de la aeronave, esperando, por cierto, esta descarga. Relatabas lo que va a ocurrir minutos después de que sea descargado el cargamento de vacunas, hay todo un proceso aduanero que debe ser chequeado aquí en el aeropuerto, y luego un trayecto por tierra hacia el centro de distribución y logística ubicado en la comuna de Macul, para iniciar un proceso de vacunación ya en el mes de febrero, con estas dosis que están arribando a nuestro territorio. Una distribución que se avisó era un poco más sencilla que la distribución de la vacuna Pfizer, esto por la cadena de frío. Recordemos que la primera vacuna que llegó a nuestro país, elaborada por el laboratorio Pfizer-BioNTech, requería una cadena de frío bastante compleja, de menos 70 grados. Gran parte del contenedor, de hecho, venía con hielo seco y con dosis de esta vacuna. En este caso, la temperatura es mucho menor, se puede distribuir de mejor manera en ese sentido, Gustavo. Exactamente. Ahí estamos ya con la imagen, en vivo, en directo, para recibir el primer lote de 1.920.000 dosis, llegando hoy entonces, 28 de enero, a nuestro país, esperando la misma cantidad de dosis, 1.920.000 el próximo domingo, 31 de enero. Un tercer lote a mediados de febrero, todavía no hay una fecha programada. Lo mismo para el cuarto y último, que debería ser a mediados de marzo, que se suman a las ya llegadas de Pfizer, que recordemos fueron 154.050 dosis. El resto llegará entre febrero y marzo, también con otro envío de esa vacuna, entre abril y septiembre, con el aprobado ayer de Oxford y AstraZeneca, que se espera que lleguen las dosis, que son 4 millones, entre abril y junio de este año, incorporándose entonces a este plan masivo de vacunación, con toda la expectación, sin duda, que esto genera, teniendo en cuenta que las recomendaciones continúan y hay que hacer majadero a eso. Tú lo has manifestado, Dani, que hay que seguir protegiéndonos, no ceder, teniendo en cuenta, además, el aumento de contagios en distintas zonas de nuestro país, con el plan Paso a Paso, ya estaremos también con el informe de hoy, y las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, si es que van a existir también cambios en el permiso de vacaciones, también con mucha información respecto a gente que puede salir de distintas regiones de nuestro país de vacaciones durante este fin de semana. Ahí estamos entonces con la imagen, lo que nos ha relatado Dani Linares, desde el aeropuerto esta mañana, ya con la recepción de estas dosis, con, obviamente, la revisión respecto al servicio de aduanas, posterior traslado hasta la empresa donde se van a almacenar, esto en Macul para los procesos respectivos, con una mayor facilidad respecto a esta dosis, comparándolo con Pfizer, por la temperatura a la que tiene que estar almacenada entre 2 y 8 grados. También tú nos contabas, Dani, respecto a que no es desconocido, ¿no? Sonovac en nuestro país, con distintas alianzas que han existido con esta empresa, con otros nombres, ¿no? Claro, participan del proceso de vacunación contra influenza, hay dosis de influenza en nuestro país, que son importadas a través del laboratorio Sinovac, también vacunas disponibles en el sector privado, ya que no son parte del sistema del Plan Nacional de Vacunación, vacunas contra la hepatitis A también del laboratorio Sinovac. Importante remarcar aquello que señalaba Gustavo, del uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y la distancia, porque las vacunas, ya sea de cualquier laboratorio, no previenen o no prohíben, evitan el contagio, sí evitan las enfermedades graves tras la infección del coronavirus, por ende, las medidas de autocuidado deben mantenerse todavía vigentes. Desde que se inició el proceso de vacunación en nuestro país, el pasado 24 de diciembre, cuando llegaron las primeras dosis del laboratorio Pfizer, se han inoculado con una primera dosis a 55.798 profesionales de la salud, personas de los centros de larga estadía, adultos mayores, y también a residentes del centro del Sename. Procesos de vacunación que se ha mantenido desde aquella fecha, y durante la semana del 11 de enero, comenzó ya la administración de la segunda dosis, a los funcionarios de la salud de unidades de pacientes críticos que recibieron su primera dosis entre el 24 y 26 de diciembre. Estas dosis, ya lo hemos dicho, se mantuvieron en ultracongeladores para asegurar y cumplir con todos los esquemas de seguridad que ha establecido el laboratorio fabricante en el caso de la vacuna Pfizer. A la fecha, según el DEIS, se han vacunado a más de 8.488 funcionarios de la salud que se desempeñan en unidades de pacientes críticos, completando así el esquema de vacunación con su segunda dosis, es decir, 8.488 funcionarios de la salud ya han recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer, el resto, por cierto, han recibido solamente una de ellas, y en este caso, con la vacuna de Sinovac, también se va a dar una situación similar porque también se administra en dos dosis, con un plazo de tolerancia de 14 días entre cada una de las dosis. Ya está prácticamente descargado los dos contenedores, al interior de ellos, cinco contenedores un poco más pequeños que almacenan las dosis de la vacuna Sinovac, la vacuna CoronaVac, que está llegando a nuestro país durante esta jornada. Dime. Sí, no, tú también lo mencionabas, que yo creo que es válido recordar, ¿no?, respecto a la aprobación del Instituto de Salud Pública de esta vacuna, el ICP realizó una visita, recordemos al laboratorio Sinovac, esto en Beijing, para verificar las buenas prácticas de manufactura, una inspección que se realizó en diciembre, entre el 14 y el 18 de diciembre de año pasado, ahí se pudo verificar de primera fuente, ¿no?, el proceso de producción, el control de calidad, el almacenamiento, el transporte de la vacuna, que es lo que estamos viendo en estos momentos, y que esa visita fue posible que nuestro país es uno de los cuatro países que hicieron ensayos clínicos con esta vacuna. Claro, ha sido muy estrecha la farmacovigilancia que ha tenido el ICP con este y otros ensayos que deben ser evaluados en nuestro territorio, incluso con esta visita inspectiva a los laboratorios de Sinovac en China para poder chequear en terreno todas las situaciones relativas al desarrollo de esta vacuna que posteriormente fue evaluada por el comité de expertos y ya cuenta con su aprobación. ¿Qué significa eso? Que cuenta con los estándares de seguridad para la población y que se puede entonces distribuir en nuestro país. Así también ha obtenido aquella certificación lo ocurrido con AstraZeneca que también en alianza con la Universidad de Chile realiza estudios de fase 3 en nuestro país y también con Pfizer-BioNTech que en ese caso no se realizaron estudios de fase 3 en Chile pero sí han sido evaluados también en el mundo por otros organismos similares al ISP y ha obtenido las certificaciones correspondientes ya están las dos contenedores el cargamento instalado y el presidente de la república se acerca al podio donde va a dar algunas declaraciones detrás de la llegada de estas vacunas entendemos también con algunos detalles de lo que va a ser el plan de vacunación ¿Qué va a pasar con estas dosis? se va a distribuir para un universo de dos millones de personas o bien se va a abarcar a cuatro millones son detalles que iremos conociendo ya durante los próximos minutos una vez que comience este punto de prensa del presidente de la república en la loza del aeropuerto la plataforma número 4 del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez escuchamos de inmediato al presidente de la república Sebastián Piñera Sebastián Piñera Echenique Muy buenos días señor ministro señor representante de China señores representantes de la ciencia amigas y amigos hoy es un día de alegría de emoción y de esperanza porque como ustedes ven a mis espaldas está el avión que trajo desde China un cargamento de casi dos millones de dosis de vacunas Sinovac y el próximo domingo esperamos recibir otro avión con otras dos millones de dosis de la vacuna Sinovac ayer el ministerio de salud en base a antecedentes proporcionados por los estudios clínicos de la universidad católica de la fundación milenio o el instituto milenio estableció que la vacuna Sinovac es segura y es eficaz para mayores de 60 años y en consecuencia estos dos hechos la disponibilidad de la vacuna la aprobación por el ISP y la decisión del ministerio de salud nos permiten iniciar la próxima semana probablemente el día miércoles después de tener los certificados que acreditan la seguridad de esta vacuna vamos a poder iniciar en todas las regiones del país un proceso de vacunación masiva el calendario de este proceso de vacunación con la fecha para cada uno de los distintos grupos de la población lo publicaremos hoy día en la página web del gobierno de Chile y en la página web del ministerio de salud para que todas las personas puedan estar informados y vamos a ir actualizando ese calendario para que todos los chilenos puedan saber cuando de acuerdo a su prioridad le toca su momento de vacunación este calendario que estará publicado a partir del día de hoy va a ser muy útil y necesario para hacer un proceso de vacunación de acuerdo a lo que los chilenos necesitan y merecen las prioridades de este proceso de vacunación las hemos dado a conocer públicamente comenzaron con los trabajadores de la salud que atienden unidades de cuidado intensivo es decir a pacientes críticos ese grupo prácticamente ya está íntegramente vacunado y vamos a seguir vamos a seguir con otros grupos partiendo por los adultos mayores de 80 años que empezaremos a vacunar la próxima semana vamos a continuar con los centros o los establecimientos de larga estadía para adultos mayores y con los cenames continuar con aquellos trabajadores que son esenciales para el buen funcionamiento del estado y para el buen funcionamiento de la sociedad y inmediatamente después seguiremos con los adultos mayores entre 65 y 80 años y también con aquellas personas que tienen enfermedades crónicas la razón detrás de esto es muy simple los adultos mayores tienden a enfermarse más se enferman en forma más grave comprometen más la infraestructura de unidades de cuidados intensivos y además tienen una mayor tasa de letalidad por eso los hemos puesto primeros en la fila vamos a seguir con trabajadores de la educación y con servicios básicos que son indispensables para las familias chilenas y continuar con la población en general en orden descendiente de edad el objetivo de este calendario es informar adecuadamente a la ciudadanía y además que el proceso de vacunación sea ordenado por turnos sin aglomeraciones para no generar nuevas fuentes de contagio y para darle mayores facilidades y comodidades a la ciudadanía en este proceso de vacunación quiero reiterar que todas las vacunas que se proveerán en Chile son gratuitas son voluntarias y tienen un sello que garantiza su seguridad y su eficacia por la autorización del Instituto de Salud Pública el Ministerio de Salud pondrá a disposición de todas las regiones de Chile en los 26 depósitos de vacuna que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país las vacunas necesarias para que cada una de las regiones ciudades y unidades puedan contar con las vacunas oportunamente para iniciar este proceso de vacunación masiva los municipios los centros de salud y las distintas unidades que participarán podrán retirar a partir del primer día de vacunación desde estos centros de o depósitos de vacunas las vacunas necesarias para cumplir con el calendario y el programa que está publicado en la página web del gobierno y del Ministerio de Salud de esta forma vamos a poder hacer un proceso ordenado seguro y además que no signifique nueva fuente de contagio el Ministerio de Salud va a informar detalladamente a los municipios con quienes nos hemos reunido varias veces para coordinar la acción del gobierno con los municipios con el sistema de salud y con los ciudadanos y por tanto va a informar detalladamente y va a proveer y apoyar a los municipios con elementos logísticos y recursos necesarios para que puedan cumplir bien su importante labor en este proceso de vacunación masiva al momento de vacunarse cada persona va a recibir una tarjeta en que se le va a establecer con claridad cuando y donde es la fecha de la segunda dosis de la vacunación que es necesaria y además se le van a pedir antecedentes como email o teléfono para que a través del hospital digital podamos enviarle mensajes recordándole la fecha en que debe administrarse la segunda dosis el plan de vacunación de nuestro gobierno es muy ambicioso es verdad y hemos trabajado mucho durante mucho tiempo y mucha gente para poder llevarlo a cabo en forma adecuada porque la intención de este plan es vacunar a la población de riesgo aproximadamente 5 millones de personas durante los meses de febrero y marzo y poder vacunar a la población objetivo o al grueso de la población objetivo aproximadamente 15 millones de personas durante el primer semestre de este año sin duda sin duda es un proceso que va a exigir un enorme despliegue compromiso aporte y colaboración del gobierno del ministerio de salud de los servicios de salud de los municipios de los consultorios y de toda la ciudadanía quiero también decirles a todos mis compatriotas el proceso de adquisición de estas vacunas lo iniciamos en mayo del año pasado ha sido un proceso extraordinariamente difícil y lleno de dificultades pero estamos muy contentos de ver a nuestras espaldas el resultado los frutos de ese esfuerzo con estas 2 millones de dosis de vacuna que llegan hoy a nuestro país y que nos permiten iniciar este proceso de vacunación masiva pero también nos queda por delante una etapa extraordinariamente exigente y desafiante que va a significar un enorme esfuerzo para el gobierno el ministerio de salud los municipios el sistema de salud los ciudadanos de forma tal de poder cumplir con éxito con este proceso de vacunación masiva quiero agradecer a los municipios y a los alcaldes por el compromiso y por la actitud de colaboración que han demostrado para planificar el proceso de vacunación masiva el primer caso de coronavirus en Chile lo tuvimos el 3 de marzo del año pasado hemos vivido los últimos 11 meses de pandemia enfrentando y mirándole el rostro a la adversidad el impacto de la pandemia y de la recesión económica mundial ha golpeado dura y dolorosamente a las familias al sistema de salud al gobierno a los empleos a nuestra economía y a toda la sociedad y a todos los ciudadanos ayer el ISP aprobó la vacuna de AstraZeneca Oxford para mayores de 18 años con lo cual Chile ya cuenta con 3 vacunas aprobadas por nuestro Instituto de Salud Pública y también por otros organismos sanitarios internacionales como el caso de la vacuna Pfizer BioNTech el caso de la vacuna AstraZeneca Oxford y por supuesto la vacuna Sinovac que tenemos a nuestras espaldas es con estas tres vacunas más otras que están en camino en pleno proceso de acuerdos y negociación que vamos a poder asegurarle a todos nuestros compatriotas lo que prometimos y nos comprometimos desde el primer día poder tener en tiempo oportuno una vacuna segura y eficaz para todos los compatriotas que lo requieran sin duda hoy estamos contentos estamos emocionados y estamos esperanzados quiero decirle al ministro de salud aquí presente que dada su edad y también la edad del presidente nosotros nos vamos a vacunar con una vacuna Sinovac y probablemente lo vamos a hacer en la segunda semana de febrero de acuerdo al calendario que está publicado en las páginas web pero es un día de alegría de emoción y de esperanza porque después de tanto dolor sufrimiento privaciones y angustias vemos la luz al final del túnel vemos la luz al final del túnel porque la vacuna va a ser un instrumento muy eficaz para proteger mejor la salud y la vida de todos nuestros compatriotas pero quiero decirlo también en forma fuerte y clara la pandemia no ha terminado con el aterrizaje de este avión la pandemia sigue entre nosotros y el coronavirus y el COVID-19 siguen siendo una formidable amenaza a la salud y la vida de todos nuestros compatriotas por eso les pido como lo he hecho tantas veces que no abandonemos nuestros cuidados personales para proteger nuestra salud nuestras vidas y la salud de nuestros seres queridos y la salud de nuestras comunidades porque esa es la mejor herramienta que tenemos cada uno de los 19 millones de chilenos para contribuir a esta cruzada de cuidar nuestra salud y nuestras vidas y también junto con esos cuidados especiales de lavado frecuente de manos uso de mascarilla distanciamiento físico evitar aglomeraciones también les pido cumplir estrictamente las normas y protocolos que imparte la autoridad sanitaria estamos muy conscientes que ya llevamos mucho tiempo de restricciones pero este esfuerzo es necesario y este compromiso es indispensable quiero terminar diciendo que estamos totalmente convencidos que con la colaboración de todos los chilenos y con la ayuda de Dios vamos a superar estos tiempos de adversidad vamos a superar esta pandemia vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos y vamos a poder emprender en plenitud nuestros proyectos de vida muchas gracias agradecemos las palabras del mandatario y de esta forma ponemos término a esta actividad donde fuimos testigos de la llegada de la primera carga con dos millones de vacunas del laboratorio Sinovac para nuestro país muy buenos días y muchas gracias ¿me escuchan? vamos a ver ahí si estamos entonces ahí escuchábamos la palabra del presidente Sebastián Piñera respecto a la primera carga de un millón 920 mil dosis de la vacuna Sinovac Dani me quería decir algo no 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 nada Gustavo no te preocupes solamente ya marcar el cierre de la actividad del presidente ok bueno luego establecemos un contacto contigo cambiamos de tema pero si para hacer una conclusión respecto a las palabras del presidente Piñera con la importancia de recibir la primera carga el primer lote de un millón 920 mil vacunas él confirmando que se inicia la próxima semana el plan de vacunación masivo probablemente el día miércoles para tener la información concreta clara para que usted se pueda informar respecto al programa al calendario del plan de vacunación cambiamos de tema y la cámara nacional de comercio servicios y turismo dio a conocer el índice de ventas presenciales minoristas en la región metropolitana en él se puede apreciar que el 2020 cerró registrando una baja total de 18,1% en este tipo de actividad caída histórica que se puede apreciar que se puede apreciar